Al lado de los videos que le hizo hacer en su momento a Flor a Luciano... Y que Luciano aceptó. Bueno, pero él es un hombre adulto, maduro. Sobre todo cuando tenés hijos. Sí, a él lo obligaron a hacer los videítos, él lo pasaba bomba. Luciano lo hizo porque quiso, tampoco le vamos a echar la culpa a Flor. Pero ¿cómo te bancás? Evidentemente estar con una chica joven tiene otras exigencias. Laura, ¿cómo te bancás? Digo, en el caso de Flor Viña, ahora Griselda Siciliani, hay como una deconstrucción del ex que le pasa a Luciano Castro que sigue haciendo vida de familia con Sabrina Rojas, que vos lo ves en las redes y parece que siguen siendo pareja. No debe ser fácil, en algún momento hay un cortocircuito. Pero son parejas. Pero son parejas. Pero si quieren ver... Son parejas para... Vanquen un cachito. Vamos de vuelta, porque esta es la palabra más buscada, la confirmación de Griselda Siciliani. Es muy cortito, yo lo quiero volver a ver, no sé ustedes, pero bueno, ya lo pedí. Vamos, Griselda Siciliani de vuelta, confirmando su romance. Griselda. Pulgar arriba, pulgar abajo. Grise. Con Luciano Castro, ¿todo bien? Hay romance. ¿Están saliendo? ¡Vamos! Confirmado el romance entonces entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. El viernes fueron a cenar y nos dio pulgar arriba. ¿Está saliendo con Luciano? ¿Está saliendo con Luciano? No, estamos trabajando, nosotros también. ¿Está saliendo con Luciano? Sí, no es solo eso, todos los medios están prontas. ¿Están saliendo con Luciano? Sí, estamos re bien. Muchas gracias, Gris. Felicitaciones. ¿Están saliendo con Luciano? Sí, estamos re bien. Gracias, Gris. Me encanta, sí, estamos re bien. Recién nos contaba Laura Uffal que esta historia no comenzó ahora, que ya hay un historial entre Griselda Siciliani y Luciano Castro. Lo que les propongo es hacer un repasito de la historia de amor entre ellos. ¿Lo tendremos a mano? Antes, Luis Bramerdale. Información de último momento con otra teoría del caso Saberán Rojas. ¡Opa! Y otra teoría que me acerca el otro riñón. Uno le habla a Diego, otro me habla a mí. Claro. Y dice... ¿Qué dice? Atentí porque el Tupu López trabajaba en madera y también le arreglaba los caños a Saberán Rojas. ¡Ay, qué fuerte los caños! ¿Por qué se está enfrañando al Tupu y no a Luciano? No nos faltamos. ¡Ah! Puede llegar a ser, puede llegar a ser. Nada, mejor que alguien que te mantenga bien el caño. ¡Ay, sí, ya lo creo! Ya lo creo. Estos encuentros entre Gris y Luciano puede ser, como decís vos, Laurita, que vengan así un montón. Pero durante este año, acá estaba chequeando, Jimena Rígel con Luis Ventura, que hacen un programa, habían contado que los vieron a Luciano en el edificio de Griselda. Sí. Y habían sacado alguna fotito. Y eso quedó ahí medio como intrascendente, pero esto ahora confirmada en la noticia, quiere decir que ya vienen durante este mes, durante este año. ¿Cuánto tiempo hace atrás? Y eran dos, tres meses. Estoy buscando el informe. Ah, dos, tres meses. Ah, ¿qué dice Saberán? No. Si son tres meses, entonces se me pega mucho con Flor Viña, Laura. Ya se los digo. ¿Laurita? Yo sabía que hace menos. Yo hace tres semanas, no tres meses. Ah. Tres semanas, no tres meses, lo que yo sabía. Claro. Igual me resulta, Laura, vos la conocés a Griselda, que durante todos estos años después de la separación con Suar no blanqueó absolutamente nadie. Desmintió a todos. Sí. Todos los romances que nosotros... Yo comentaba, pasaron siete años. Claro. Pero no solamente eso. Ni Suar ni Griselda blanquearon nadie. Nadie. Uno de los dos. En siete años. Y ahora está blanqueando una relación de tres semanas. Pero bueno. Bueno, pero aparentemente como el sábado, el viernes a la noche, Lam publicó esa foto donde ya se los vio juntos, y el sábado los volvieron a ver en el estacionamiento que la fue a buscar, o los dos están haciendo teatro en la calle Corrientes, evidentemente sabían que en cualquier momento los iban a agarrar juntos. Claro. Y ya está. Ahora, pero hace muy poquito, Luciano, hace muy poquito, Luciano estuvo dando una nota, bueno, nosotros... En Olga, exactamente. Fue hace cuánto, diez días. Sí, más o menos. No dijo nada, ¿no? Nada, nada, nada. No había aparecido la foto en ese momento. Claro, es cierto. Pero estaba emocionado. Pero estaba, es verdad. Hay tres personas que conocen muy bien a Luciano, que dicen que además es un tipazo, pero que está en un momento muy emocionado, muy emotivo. Él vive en ese estado, porque es un tipo tierno, me parece. Él tiene una imagen de tipo osco, de tipo ogro, de tipo duro, para la fuera, para la prensa, sobre todo. Pero es un osito. Pero es tierno. Es un tierno. Y hay una cosa que no es menor, que creo que Laura también lo comentó, y ahí sí me parece que es atinente, que es, los 50 años no es lo mismo, ni para un hombre, ni para una mujer. Hay un divideaguas, hay una búsqueda de hacer lo que sea. Uno se le da la gana y con las personas que se unan al proyecto que uno quiere. Qué lindo un amor en la madurez, ¿eh? Porque los dos están en un punto, el punto caramelo, chicos. Vamos a repasar esta historia de amor, que está confirmada hoy por Griselda Siciliani. Esto comenzó hace mucho tiempo. Vamos a ver entonces cómo fue que nació Luciano Castro en Griselda Siciliani. Mirá. Castro Siciliani, escenas de amor de una película que ya vimos. Lucho Castro se transformó por Flor Viña y Sabrina Rojas en uno de los solteros más codiciados de nuestro querido y hermoso jet set. Rápida de reflejos, Griselda Siciliani buscó en su archivo y se acordó de su historia de amor con el gigante musculoso. Y ahora parece que la cosa pinta bien. Lo mío con Griselda está de años y mil veces. Más allá de lo que pudo haber pasado, mil veces nos inventaron romances y nada. No, 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 no me pasa nada. Me siento Griselda Siciliani contando a los men y te pregunto. ¡No, para mí me estamos preguntando! ¡Pregunta! Te preguntan algo, estuviste algo con alguien y no le vas a negar, es de mal gusto. No, pero la verdad que no, no, no me divierte. No, no me divierte. Me molesta lo que se genera después, los portales con el título. Y entonces digo, ¿qué necesidad de decir? ¿Qué necesidad de decir? Tenió cosas en una chica grande. Yo sé, yo sé que ha tenido uno. Sí, él es ese, se llamaba. Sí, sí, bueno, pero es un chico que ahora está... ¿Va qué vamos a nombrar? No, decía el nombre, me dejaba con las dos letras. Luciano, paso. Luciano te dijo que se volvió a tener una... No, ni le pregunto. Que coman hermoso, deben ser un fuego esa pareja. Sí, hermoso. Todos los músculos esos que tienen, los de verdad son... Son de verdad, sí, sí. Ah, ¿hace pesas? No quiero hablar de él, no le gusta. Ah, no le gusta. Es ser mitad. Usamos en un lugar y hablamos y nos reíamos de eso. Pero nos reíamos en el sentido de que con la facilidad que se instala algo. Y yo le decía justamente, mirá que... Uno a veces piensa, hay que ir por tocar a alguien importante con esa liviandad, ¿no? Bueno, ahí está entonces los protagonistas de esta nueva historia de amor. Es un triángulo amoroso, hermoso. Griselda, cada escala de Luciano, babas. Bueno, ahí dice el precedente con Susana, no es menor, digo. Hay algo que Griselda no olvidó de esta relación y no tiene que ver con un buen trato o con un cariño. Tiene que ver cuando queda una brasa encendida, viste, que solamente hay que echar un poco de viento en algún momento. Digo, no lo olvidó porque con Susana lo recordaba. No, eso no, chico. Por favor, musicalizador. Los músculos, dijo. Yo recuerdo, y a ver ustedes memoriosos de El Bailando por un Sueño, en una ocasión Sabrina Rojas hizo un comentario de aquellas mujeres que mandan mensajes a los hombres casados. Ah, no, no. No sé. Y vos decís que era referencia a Griselda. ¿Era por Griselda? No sé porque Sabrina jamás lo dijo, jamás dio nombres. Bueno. Pero en ese momento, yo me acuerdo perfectamente la escena, la escena, y creo que no sé si no venían de una crisis con Luciano, que no iba a verla al Bailando. Sí, a ver qué opinan. Y Sabrina en ese momento decía, hay mujeres, y estaba hablando de mujeres del medio, ¿eh? Claro, que mandan mensajes a hombres casados. Que le mandaban mujeres, y después se sumó Guillermina Valdez a decir lo mismo. Esperá que le pregunto a Laura Uffal, ¿qué sabés de eso, Lau, que siempre tenés vos la posta? Mira, hay que chequear años, pero yo no creo que haya habido engaño por el lado de Griselda y Luciano con respecto a Sabrina, para nada. Creo que no, que ellos esperaron este tiempo y de hecho ahora blanquearon un reencuentro, ¿viste? Si no, también lo podrían seguir manteniendo en la oscuridad. Es que pudieron, perdón, Laura, pudieron haber quedado como amigos, porque a veces pasa, digamos, uno se queda como amigo y en un momento, qué sé yo. Pero nadie duda, escuchame, por ejemplo, si me está la famosa frase, donde hubo fuego, cenizas quedan, chicos. Claro. El tema es que ellos sí estuvieron juntos, lo reconocieron allá por el 2007, pero después han compartido, yo creo que tanto en Polga como en Underground, se deben haber visto 104 veces. Y escúchame, Laura, y una pregunta, ¿y Suárez en qué anda? Porque en algún momento algo va a tener que no, porque en algún momento parece que esa vez... Ah, ahora no blanqueó, está bárbaro, porque lo vi rejuvenecido el viernes en el teatro, ¿eh? Sí, sí. Está muy bien, muy bien, Adrián, pero no blanqueó nada. Ojalá ahora que Griselda blanquea con Luciano, él se decida a blanquear. Increíble, ¿eh? Ahora me imagino que no estuve con estos siete años. Increíble que en todos estos años no haya blanqueado ninguno de los dos. ¿Será un pacto? ¿Habrá sido un pacto el hecho de que no blanquee uno hasta que no blanquee otro? Bueno, tampoco es tan fácil encontrar pareja nueva. Ahora, ¿no parecía que estaban un poco juntos, Laura? Lógico, lógico. ¿El último tiempo, Suárez con Griselda? ¿No les parecía que estaban como juntos con Margarita? Bueno, están haciendo... Ellos se llevan brutal. Sí, qué lindo. No, no, ellos se llevan brutal. Y de hecho, los últimos trabajos, estoy contando que la serie donde Oliver encontró a Griselda la produce Adrián, que es envidiosa. Gracias. 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 Gracias.